La naloxona es un medicamento que salva vidas revirtiendo rápidamente una sobredosis de opioides. El aerosol nasal aprobado por la FDA puede reestablecer la respiración en minutos. La naloxona puede ayudar a cualquier persona que sufra una sobredosis de opioides. Ya sea un ser querido recuperándose de una cirugía o una lesión o una persona en la calle, la naloxona es un medicamento que puede salvar vidas. Si una persona tiene otra emergencia médica que no sea sobredosis de opioides, no se preocupe. La naloxona no le causará daño si resulta que no era una sobredosis. Esta es la forma de administrar naloxona. Primero, mire si hay síntomas de una sobredosis de opioides. ¿Parece la persona estar inconsciente? ¿Tiene dificultad para respirar o no respira? ¿Escucha ronquidos o gorgoteo? ¿Tiene los labios o dentro de la boca de color azul o gris? Si alguien presenta alguno de estos síntomas, revise si responde. Por ejemplo, puede tocarle los pies o el hombro, preguntarle en voz alta si está bien y ver si puede despertarlo. Si no responde, llame al 911. Ponga su teléfono en alta voz y siga el siguiente paso. Administre una dosis de naloxona colocando el extremo del aerosol en la fosa nasal hasta que sus dedos toquen el fondo de la nariz. Presione el émbolo firmemente para administrar una dosis. Luego, incline la frente hacia atrás, levante la barbilla, tape la nariz y dele respiraciones cada 5 segundos. Después de 12 respiraciones, haga una pausa y revise la respiración nuevamente. Si aún no respira, repita otra serie de 12 respiraciones dos veces más antes de darle una segunda dosis de naloxona. Administrar una dosis adicional antes no hará que funcione más rápido. Una vez que la persona esté respirando, gírele levemente a un costado, lo que se conoce como la posición de recuperación. Quédese hasta que lleguen los rescatistas y dígales que se le administró naloxona. Si todavía no respira, continúe con las respiraciones boca a boca hasta que lleguen los rescatistas. Puede adquirir naloxona en su farmacia local. Cuando llevan aloxona consigo, usted puede salvar una vida.